Hola en esta presentación, estaremos registrando las transacciones comerciales relacionadas con las cuentas por pagar o el ciclo de compras registrando estas transacciones con débitos y créditos. Al final de esto, podremos enumerar las transacciones que involucran cuentas por pagar, registrar transacciones que involucran cuentas por pagar utilizando débitos y créditos y explicar el efecto de las transacciones en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos e ingresos netos. Vamos a registrar estas transacciones aquí arriba en el lado izquierdo de acuerdo con nuestro proceso de pensamiento. Luego los publicaremos no en el libro mayor, sino en un formato de hoja de trabajo, para que podamos ver un cálculo rápido de cuál es el impacto o el efecto en las cuentas individuales, así como el efecto en los grupos de cuentas en su conjunto. Recuerde que todos los grupos para las cuentas siempre se enumerarán en orden cuando esté buscando un saldo de prueba, por lo que recomiendo mirar un saldo de prueba. Cada vez que estamos trabajando en problemas como estos. Por ejemplo, tenemos los activos en verde. Aquí tenemos los pasivos, y en naranja tenemos el patrimonio en azul claro, y luego las cuentas de ingresos y gastos azul oscuro, que son las cuentas del estado de resultados. Estos serán nuestros equilibrios iniciales. Tenga en cuenta que aquí, cuando registramos las entradas del diario, vamos a tener débitos y créditos en columnas separadas y representar los créditos con los corchetes. Aquí en el balance de prueba, prueba. Sin embargo, vamos a combinar los débitos y créditos en una columna y representar los créditos con corchetes. Y tenga en cuenta que los débitos REPERT son los mismos que los créditos por un problema de resta de débitos menos créditos siendo cero. La razón de esto es que realmente va a simplificar el proceso, es realmente útil saber cuando se trabaja con Excel, ayudará a simplificar el proceso y ayudará a simplificar las fórmulas. Y por lo tanto vale la pena usarlo. Y es por eso que lo usaremos. Así que podemos ver que tenemos efectivo aquí en 50 mil. Tenemos las deudas, el débito, luego obtuvimos el capital del propietario en 40 mil. Y estamos comenzando con ingresos de 10 mil. Luego vamos a registrar esta primera transacción diciendo comprar suministros a cuenta para 451. La pregunta es el efectivo afectado. Y vamos a decir que no, porque la compra ocurrió a cuenta. Por lo tanto, el efectivo no está sucediendo. Sabemos que a cuenta va a significar típicamente cuentas por cobrar o cuentas por pagar. En el contexto de la compra, nos referimos a cuentas por pagar. 241. Así que podríamos pensar que comenzamos con cuentas por pagar, pero voy a decir que debemos comenzar con lo que recibimos. La primera razón es porque puede ser más fácil saber si aumentar o disminuir lo que hemos recibido porque lo recibimos. Por lo tanto, aumentará y cuál será el débito y el crédito relacionados con él. Entonces, aunque sabemos que probablemente lo seamos en este momento, y sabemos que en este punto, vamos a estar lidiando con cuentas por pagar, pensemos en lo que tenemos. En este caso, tenemos suministros. Los suministros, si miramos nuestro balance de prueba está aquí, está en la sección de activos, por lo tanto, es un ácido. Y sabemos que tenemos más. Así que tiene que subir. Como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que su saldo normal, como todos los activos, aquí, el saldo normal será un débito, y por lo tanto aumentarlo lo mismo sería otro débito. Así que podemos aumentar los suministros. Y si hacemos eso, entonces sabemos que la otra cuenta debe ser acreditada. Y sabemos que otra cuenta no se reduce a efectivo, no pagamos en efectivo, si tuviéramos el crédito iría a efectivo y disminuiría el activo. Pero en lugar de eso, lo compramos a cuenta aquí y los suministros subieron por cierto, los suministros aumentaron de cero en 450 a 450, y luego las otras cuentas son cuentas por pagar. Así que estamos aumentando la responsabilidad, estamos aumentando lo malo. Ahora ya sabíamos que íbamos a acreditar el pasivo que acreditamos cuentas por pagar porque debitamos suministros. Por eso lo trabajamos en este formato. Pero queremos analizar eso y verificarlo por nosotros mismos. Sabemos que las cuentas por pagar son una cuenta de saldo de crédito, siendo una cuenta de pasivo. Lo malo es que debemos más dinero. Compramos algo en cuentas como una factura de tarjeta de crédito en la que debemos dinero por la compra que tenemos. Y esa pestaña de tarjeta de crédito luego aumenta con un pasivo de crédito que tiene un saldo de crédito. 4.39 Lo mismo a lo aumentará que entonces siendo otro crédito los pasivos subiendo de cero por 450 en la dirección crediticia a un saldo acreedor de 450. Efecto en la ecuación contable sería, activos están aumentando porque los suministros están subiendo pasivos también aumentando el porque las cuentas por pagar están subiendo. Y el patrimonio no impacta nada ni en la cuenta de capital está sucediendo aquí ni en las cuentas del estado de resultados de ingresos y gastos. Por lo tanto, el ingreso neto también se mantiene igual en el sentido de que teníamos ingresos antes de tener 10.000 menos gastos de cero, nos dio un ingreso neto calculado como ingresos menos gastos de 10.000. Recuerde que estos 10.000 aquí hay un ingreso neto, los ingresos de los créditos son los débitos de los gastos. Esto no es una pérdida o un número negativo representa créditos para nosotros cuando estamos considerando el saldo de prueba. Y, por supuesto, ocurrió una nueva actividad. Y nos mantenemos en los 10.000 ingresos netos, ingresos menos gastos. Siguiente transacción, pagado en efectivo por suministros comprados en la cuenta 451. La pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que sí, el efectivo se ve afectado aquí, término clave pagado. Y eso, por supuesto, significa que el efectivo está bajando. Así que vamos a disminuir el efectivo, el efectivo tiene un saldo deudor, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a él como su saldo normal. Lo que en este caso sería un crédito, vamos a poner los créditos en la parte inferior porque los créditos generalmente van en la parte inferior. Vamos a limpiar un par de términos que pueden ser confusos al considerar un problema de libro como esta nota que hemos pagado aquí. Y también tenemos otro término clave a cuenta. Eso puede confundirnos cuando trabajamos por primera vez con este tipo de transacciones. Porque en la transacción anterior, dijimos a cuenta significa que las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar se verán afectadas en este caso, las cuentas por pagar. Y, por lo tanto, podríamos pensar, bueno, entonces el efectivo no debería haberse afectado. Sin embargo, debido a que estamos tratando con una transacción a cuenta, algo que trata con notas de cuentas por pagar, que cuando compramos algo, eso sería correcto. Si compramos algo a cuenta, no pagamos en efectivo, sino que pagamos a cuenta pagado con algo así como una tarjeta de crédito pagada en una pestaña. Sin embargo, la segunda transacción será que paguemos la cuenta y, por lo tanto, tendremos que pagar la cuenta con efectivo. Así que eso significa que vamos a tener ambos y a cuenta y pagados en la redacción. En la vida real, por supuesto, tendríamos una idea de lo que estamos haciendo. Estaríamos escribiendo un cheque posiblemente a la compañía de tarjetas de crédito o a algún proveedor. Y sería muy claro que estamos disminuyendo el efectivo con un cheque y escribiéndolo a un proveedor para reducir la cantidad que le debemos a esas personas, siendo el pagaré la cuenta de cuentas por pagar. En un problema de libros, va a ser muy genérico. Y vamos a tener que saber qué significan esos términos terminológicos. Obviamente pagado significa que pagamos en efectivo. Tenga en cuenta que si dijo pagado por los suministros y eliminó el efectivo por completo, pagado significa pagado con efectivo. En la vida real, claramente estaríamos pagando con un cheque. Pero eso significa dinero por el problema del libro. A cuenta también podría decir sobre el crédito. Muchos libros no incluirán el término en créditos porque están tratando de separar el concepto de crédito de lo que se quiere decir cuando estamos debitando. Y acreditar en términos de entradas de diario de otros contextos, como una pestaña, aumentando y disminuyendo, lo que podría implicar cosas ligeramente diferentes. Pero tenga en cuenta que, si vea crédito, tendrá que distinguir eso de algo como ejecutar una pestaña o pagar una pestaña, en lugar de débito y crédito en términos de un proceso normal de entrada de diario. También tenga en cuenta que cuando pensamos, pensamos en efectivo, primero, vamos a acreditar efectivo porque estamos disminuyendo efectivo y, por lo tanto, lo estamos poniendo en la parte inferior. Tenemos que poner los créditos en la parte inferior. Recuerde, no vamos a comenzar forzándonos a hacer el débito primero, solo porque el débito va en la parte superior y luego formatea la entrada del diario de izquierda a derecha. Vamos a pensar en la entrada del diario en un formato que tenga más sentido en un formato que sea más fácil de construir para nosotros. Y es más fácil para nosotros construir caché primero. Así que pondremos eso en la parte inferior. Recuerde que es realmente una convención poner los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Sin embargo, es una convención que queremos seguir tanto como sea posible. Los problemas de libros, por supuesto, te marcarán si no lo haces. Y en la vida real, hay situaciones en las que nos desviaríamos de esa convención. Por ejemplo, si estamos auditando y estamos realizando más tiempo, entradas de diario más complicadas, podemos si queremos hacer la entrada del diario no en un formato que se aplique solo a una convención como esta o a algún tipo de convención de tipo de programación de computadoras, sino en un formato que alguien humano pueda volver y leer y tratar de interpretar lo mejor que pueda. Entonces, cualquiera que sea la mejor manera de formatear una entrada de diario en ese contexto, eso es lo que usaríamos. Pero vamos a seguir esta convención. Y vamos a poner los créditos en la parte inferior. Pero aún así piense primero en el efectivo, luego solo necesitamos saber que vamos a debitar aquí y, por supuesto, lo vamos a debitar. Por cierto, el efectivo está bajando de los 50.000 a menos el débito 450 menos un crédito 249.550. El débito fue, como dijimos, la otra cuenta de cuentas por pagar, sabemos que vamos a debitar cuentas por pagar, porque acreditamos efectivo. Es por eso que vamos a acreditar efectivo primero, sin embargo, queremos verificarnos dos veces. Recuerde que las cuentas por pagar representan el dinero que se debe de la empresa a un proveedor. Y han agregado que los pasivos tienen saldos de crédito, pagamos al proveedor y, por lo tanto, este pasivo debe disminuir. Así que vamos a hacer lo contrario a su equilibrio normal, que en este caso es un débito. Así que eso nos verificará dos veces. Aquí está el crédito, está el débito, va a reducir el saldo a cero. Recuerde que en muchos problemas de libros, no nos van a dar esta entrada de diario en secuencia después de la entrada anterior del diario. Este obviamente sigue la entrada anterior del diario, lo que significa que compramos suministros a cuenta, y ahora estamos pagando a cuenta, ese no será el caso, por lo general, en un problema de libros. Solo te van a dar esta entrada en el diario. Y van a decir, hey, van a tener que saber que si pagó suministros a cuenta, eso implica que en el pasado, debe haber habido en algún momento, una compra de suministros a cuenta, y por lo tanto debe haber algo adeudado en cuentas por pagar. Es posible que ni siquiera le den el saldo de prueba o le digan que hay algo en las cuentas por pagar y simplemente le den esta frase, y tendríamos que decir, hmm, bueno, si ese es el caso, debemos haber comprado algo a cuenta en el pasado y, por lo tanto, tener un saldo en cuentas por pagar, lo que demuestra que debemos algo y necesitamos disminuir esa cantidad después de pagar la cantidad que debemos. Si nos fijamos en la ecuación contable, los activos están disminuyendo con la disminución del efectivo, los pasivos están disminuyendo con las cuentas por pagar disminuyendo, y la equidad sigue siendo la misma. El patrimonio que permanece igual implicaría que el ingreso neto sigue siendo el mismo, lo que significa que tuvimos un ingreso neto de 10.000 calculado como ingresos menos gastos. Pero para la transacción, no pasó nada en esta área azul. Ninguna de estas dos cuentas es una cuenta de gastos o ingresos. Y por lo tanto terminamos con un ingreso neto de esos mismos 10.000. Próxima transacción, compre Orosorbes a cuenta 320 pesos. Así que vamos a comprar Orosorbes. ¿La primera pregunta se ve afectado el efectivo? Y la respuesta no, porque lo compramos a cuenta a cuenta generalmente significa cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Al considerar algo comprado, significa cuentas por pagar. Así que sabemos que las cuentas por pagar serán una cuenta. Pero una vez más, sería diferente, un poco más difícil saber si las cuentas por pagar están aumentando o disminuyendo, y si debitarlo o acreditarlo. Y podría ser más fácil para nosotros considerar lo que habíamos recibido en este caso, que era el servicio automático. Ahora no estamos hablando de autoelactivo en este caso, estamos hablando autoelgasto porque es un servicio. Así que va a ser un gasto automático aquí abajo. Los gastos pueden ser un poco más extraños para nosotros memorizar en qué dirección van. Pero los gastos son el tipo más común de cuentas. Recuerde que todos los gastos con los que trabajaremos, lo que significa que habrá más gastos que casi cualquier otro tipo de cuenta. Todos tienen saldos deudores, y todos solo suben. Entonces, cada vez que vea un gasto, por lo general, solo lo debitará porque es una cuenta de saldo de débito, solo subirán y, por lo tanto, aumentarán en la dirección del débito. Así que es realmente bueno tener una idea que tenga una idea de que se acostumbre a que ese sea el caso, después de trabajar con transacciones en efectivo. Puede que no, es posible que no nos hayamos saltado lo que realmente están haciendo los gastos cuando los registramos porque sabemos que tenemos que debitarlos porque acreditamos efectivo. Pero nos acostumbramos a saber que están haciendo los gastos, esas cuentas de más gastos que cualquier otro tipo de cuentas, todas básicamente hacen lo mismo, todas suben y solo suben en la dirección de débito. Por lo tanto, el gasto automático aumentará en la dirección de débito. Si aumentamos el gasto del automóvil, necesitamos acreditar algo que es algo que no debe estar en efectivo en este caso porque lo compramos a cuenta y, por lo tanto, no pagamos en efectivo. Y sabemos que compramos a cuenta y eso significa cuentas por pagar, gastos de automóviles que suben de 320 a 320 y luego tenemos las cuentas por pagar a crédito de 320. Ahora sabíamos que el crédito iba a ir a cuentas por pagar porque debitamos el gasto del automóvil. Ahora pensemos en si tiene sentido que estemos acreditando cuentas por pagar, recuerde que las cuentas por pagar son una cuenta de pasivo, está subiendo. Lo malo es aumentar la factura que debemos a las cuentas por pagar está aumentando al igual que nuestra factura de tarjeta de crédito aumenta y tiene que comprar algo a cuenta. Y, por lo tanto, le haremos lo mismo que su saldo normal, que es un crédito. Aquí está el aumento de cero hacia arriba en la dirección del crédito en 320 a 320 impacto crediticio en la ecuación contable, los activos siguen siendo los mismos. ¿Los pasivos que aumentan el patrimonio disminuyendo por qué? Debido a que el ingreso neto está disminuyendo el ingreso neto calculado como ingresos menos gastos, el aumento de los gastos trae esa ecuación de que el ingreso neto hacia abajo el ingreso neto luego disminuirá el patrimonio total, ya que acabamos de declarar que el ingreso neto está disminuyendo. Y vemos aquí tenemos el crédito de 10,000 antes de eso calculado como ingresos menos gastos 10,000 ingresos de crédito menos cero gastos de débito. Luego tenemos un débito de 320 llevando ese cálculo a 9,006 a 10,000 ingresos menos 320 gastos 9,680. Saldo de crédito que gana estos tramos recuerda representar crédito que no representa un número negativo en este caso. Próxima transacción, compre comidas y entretenimiento a cuenta. La primera pregunta es el efectivo afectado. En este caso, sin embargo, compramos algo pero lo compramos a cuenta y no con efectivo a cuenta significa cuentas por cobrar o cuentas por pagar. En este caso, debido a que estamos tratando con compras, nos referimos a cuentas por pagar. Cuentas por pagar es la cuenta que utilizaremos. Pero puede ser difícil saber si sube o baja o para débito o crédito, podría ser más fácil considerar primero lo que hemos recibido que ha sido comidas, entretenimiento y gastos. Y como todos los gastos, los gastos tienen saldos deudores, y solo suben, como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que su saldo normal, que en este caso sería un débito. Así que vamos a debitar las comidas y el entretenimiento como siempre. Y lo que significa que como siempre, los gastos siempre se cargan básicamente. Y una vez que sabemos que vamos a hacer eso, sabemos que vamos a acreditar la otra cuenta de esas otras cuentas que no son efectivo y no disminuyen el efectivo porque no pagamos en efectivo. Pero, estamos aumentando la responsabilidad en su lugar. Ese pasivo ha sido de cuentas por pagar. Ya sabemos que acreditamos cuentas por pagar porque debitamos los gastos de comidas y entretenimiento. Pero queremos volver a comprobarlo. Y hagámoslo. Ahora, las cuentas por pagar tienen un saldo de crédito, necesita subir, lo malo es que suban, nuestras facturas suben, el saldo de nuestra tarjeta de crédito está subiendo o nuestras cuentas por pagar están subiendo. Como hacemos que algo suba, le hacemos lo mismo que su saldo normal, que en este caso es un crédito. Entonces, si publicamos esto, entonces tenemos comidas y entretenimiento que aumentan de $1,500 a $1,500. En la dirección de débito, tenemos cuentas por pagar que aumentan de $320 por $1,500. En la dirección de crédito a $1,820. Ecuación contable, los activos siguen siendo los mismos pasivos que aumentan debido a que las cuentas por pagar suben, y el patrimonio disminuye debido a los gastos que suben las comidas y el entretenimiento, el gasto específico y eso reduce los ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Y el ingreso neto que disminuye significa que el patrimonio total está disminuyendo. La próxima transacción vamos a decir que pagó en efectivo por el servicio de automóviles realizado a cuenta en los últimos $321. ¿Se encuentra afectado el efectivo? Vamos a decir que sí, palabra clave pagada, lo que significa que el efectivo está bajando. Por lo tanto, el efectivo tiene un saldo deudor. ¿Cómo hacemos que baje lo opuesto a él, que en este caso es un crédito? Así que acreditaríamos el efectivo. Recuerda que hemos pagado aquí y también sabemos tener esto a cuenta. Así que no dejes que la cuenta te desanime pensando que el pago todavía no significa efectivo. Todavía significa que el efectivo en efectivo está bajando. Entonces necesitamos saber cuál será el débito después de saber que vamos a acreditar efectivo. También recuerde, el efectivo irá en la parte inferior porque lo estamos acreditando en este punto. Y pensaremos primero en efectivo porque hoy es la cuenta fácil. Si en lugar de tratar de pensar primero en el débito, solo porque está en la parte superior, entonces debemos pensar cuál será el débito. Y en este caso, compramos algo pagado por algo que tuvimos que comprar a cuenta que algo que habíamos comprado en el pasado. Así que recuerde que en las cuentas significa cuentas por cobrar o cuentas por pagar. En este caso, estamos hablando de comprar. Así que estamos hablando de cuentas por pagar. Así que el débito va a ir a cuentas por pagar. Y, entonces, ya sabemos que vamos a debitar las cuentas por pagar porque acreditamos efectivo. Es por eso que comenzamos con efectivo. Pero pensemos que a través de cuentas por pagar tiene un saldo de crédito, lo pagamos, pagamos la cantidad que debemos. Y, por lo tanto, ese saldo crediticio debe disminuir. ¿Cómo hacemos que algo baje? Hacemos lo contrario a su saldo normal, siendo esto un saldo de crédito normal lo contrario que un débito de 320. Si publicamos esto, entonces vamos a decir que el efectivo está disminuyendo de 49,550 menos el crédito de 320 a 49,230. Sabemos que las cuentas por pagar entonces a partir de un crédito de 1,820 disminuyeron en 320, llevando ese equilibrio a 1,500. El efecto en la ecuación contable es que los activos disminuyen porque el efectivo disminuyó, los pasivos disminuyeron porque las cuentas por pagar disminuyeron y el patrimonio permanece igual. El efecto sobre el ingreso neto ninguno Tenga en cuenta que no hay entrada ni estas cuentas son cuentas de ingresos o gastos, aunque el efectivo está disminuyendo sin afectar los ingresos netos. Y tenemos el cálculo de ingresos netos todavía en el crédito de 10,000 menos 1,500 comidas y débito de entretenimiento menos el débito de gastos de automóviles para los créditos, ingresos ganadores, créditos de gastos superiores, débitos de construcción en el estado de resultados de 1,180 que es el mismo y el comienzo y el final de esta transacción. Ahora podemos enumerar las transacciones que involucran cuentas por pagar. Registrar transacciones que involucran cuentas por pagar utilizando débitos y créditos Explicar el efecto de las transacciones en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos e ingresos netos